El enemigo en tu cancha Donde, 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 donde ¿Dónde estás, gaboncita? ¿Dónde estás, gaboncita? ¿Dónde estás, gaboncita? Mi Chiapas se ha pintado ahora de naranja A Jaguar ya no lo paran, a Jaguar ya no lo amarran Y no hay quien lo parará en esta nación Aquí es duro a la ficción, aquí el que manda es el sur Dime quién es el mejor, Jaguar es, Jaguar es Dime quién papá campeón, Jaguar es, Jaguar es Dime quién le va a ganar, quién siempre verá Mi Chiapas es Maraca y es la tierra del Jaguar Dime quién es el mejor, Jaguar es, Jaguar es Dime quién papá campeón, Jaguar es, Jaguar es Dime quién le va a ganar, quién siempre verá Mi Chiapas es Maraca y es la tierra del Jaguar Compatriotas, deseando a tu levante Esas manos para arriba y ahora vamos para la cima Todo es fiesta y alegría, por mi equipo mira, mira Salta, salta, esto es vida, todo tuxa, brinca, brinca ¿Dónde están las Jaguarcitas? Las borristas Jaguarcitas Jaguarcitas, quiero verte arriba, arriba Dale, dale, brinca, brinca, con la mano arriba, arriba Panejo sin naranja, los Jaguares, arriba, arriba Mi Chiapas se ha pintado ahora de naranja Al Jaguar ya no lo paran, al Jaguar ya no lo amarran Y no hay quien lo parará en esa nación Aquí es dura la afición, aquí el que manda es el sur Dime quién es el mejor, Jaguar, Jaguar Dime quién papá campeón, Jaguar, Jaguar Dime quién le va a ganar, quién siempre verá Chiapas es naranja y es la tierra del Jaguar Vamos, vamos, vamos mis Jaguares En la selva de la vida La victoria hay que buscar Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel Chiapas es naranja y es la tierra del Ángel